Bueno, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, distinguido presidente de la Academia Nacional de Medicina, ministra Patricia García, colegas de gabinetes anteriores, Javier Aria Estela, Uriel García, distinguidos médicos y colega de gobierno Richard Webb, con el cual empezamos a trabajar hace más de 50 años atrás. Y muchos otros más que debería mencionar. Yo no quiero alargarme, yo no soy médico. Viví rodeado de médicos. Mi padre era médico, mi tío era médico, mi primo, que está retirado, es médico. He tenido cuñados que han sido médicos, incluyendo uno que ganó el premio Nobel de Medicina hace unos 20 años atrás. Y de repente toda esta cantidad de médicos me hizo pensar que de repente debía hacer otra cosa, pero partí un poco equivocado. Al principio empecé a estudiar literatura española y me fue muy bien, pero después dije al año tengo que ganarme la vida. Entonces estudié economía y no aprendí gran cosa hasta que llegué ya al programa de doctorado en Estados Unidos. Y en fin, uno se va haciendo así en el camino, pero siempre me ha fascinado la salud pública. Y mi padre y sus amigos, Carlos Enrique Pasoldán, mi padre siempre me llevaba con él, se tomaban ahí un whiskycito o algo y yo tenía pues 10 años y escuchaba la discusión. También estaba el doctor Blondet y muchos otros amigos y hacían tertulias interminables hablando de estos temas. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo en salud pública construyendo sobre lo que ya se ha hecho. porque se ha hecho mucho en el Perú en los últimos años y en años anteriores también. Lo que pasa es que los problemas son inmensos. Y la verdad es que el día de hoy con una población de más de 30 millones tenemos desnutrición infantil, anemia, cosas que eran mucho peores en el pasado y han ido mejorando. pero tenemos que mejorar muchísimo más y hacerlo más rápido. Pero ahí nos topamos con el MEF, mi querido ministerio, en el cual yo he trabajado varios años y el MEF pues aprieta, no tiene plata o por lo menos dice que no tiene. y tenemos que enfrentarnos a la situación pero en realidad lo que gastamos en salud pública en el Perú es poco. Es un poquito más de 2% del producto bruto. Es muy poquito. Entonces, yo creo que tenemos que hacer más. Y yo empiezo con una cosa esencial que es el agua potable. Porque si no hay agua potable, si no hay desagües limpios que no van a los lagos, a los ríos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener diarrea, vamos a tener desnutrición. Entonces, tenemos que empezar por los dos lados. Por el lado médico y también por el lado de infraestructura si queremos enfrentar esos problemas. Y como lo dijo aquí el doctor Guerra García en su alocución, es muy importante mejorar la calidad. No solo la calidad de la educación médica, pero toda la calidad de la educación, sobre todo en temas que afectan a otras personas. La ingeniería, la medicina, la ciencia, todo eso afecta a la vida de todos. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Se ha hecho un esfuerzo en el gobierno anterior que hemos continuado y mañana en el Congreso el ministro de Educación explicará sus temas. Él ha buscado la calidad y por eso yo lo apoyo de todas maneras. Eso es lo que les quería contar y los felicito por estos 128 años. la verdad es que leyendo la ley de Cáceres, el Congreso y después firmada por Cáceres, yo añoro estas épocas más sencillas, una ley de dos artículos. Yo acabo de firmar la ley de presupuesto, un mamotreto así, yo creo que son como 500 artículos y faltan los reglamentos. Deberíamos regresar a leyes de dos artículos. Yo creo que mejoraría mucho la vida del país. Quiero agradecerles por la invitación, felicitar a todos por el esfuerzo abregado que hacen, un esfuerzo muchas veces silencioso que no se conoce fuera de recintos pequeños como este. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con sus palabras ha concluido el programa de esta ceremonia. Pido al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina tenga bien levantar la sesión. Se levanta la sesión. Agradecemos nuevamente al señor presidente de la República por habernos honrado con su presencia. Deseamos a todos la concurrencia una feliz Navidad y un venturoso año 2017 y los invitamos al cóctel que se servirá en el patio central de esta casona. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!